y bueno pues ya que vine hasta aquí no podía dejar de venir al pull a park auto park junkyard o como le quieran llamar este es uno de los más grandes y como les digo hay uno en cada estado bueno pues al igual pasamos ya el chequeo aquí como ven también tienen carros de venta empezamos aquí lo que sería todo esto aquí va a ser como puro carro japonés en lo que es toda esta orilla hasta el fondo y pues yo realmente ando buscando aquí un nissan centra nissan centra creo que voy a ir a buscar hasta el fondo como les decía antes de entrar ahí a chequear la maleta aquí de este yonque supuestamente hay uno en cada en cada estado como decir yo vengo desde indiana tendría que ir hasta el centro hasta la ciudad de indianapolis para ir al yonque de esta misma compañía y entonces el más cerca me queda a una hora y media digamos con la corp seis cilindros como ven ya ya estuve en otro yonque y quité esas partes pues aquí yo como les dije ando buscando el nissan centra chequee por internet se puede chequear por internet y antes de venir puedo ver si hay carros para no venir y manejar de por gusto así que voy a seguir voy a seguir para adelante este carro creo que era un nissan este nissan de aquí si hubiera estado tiene tiene la parte del motor que se puede usar en el en la nissan d21 para quitarle la tapadera del filtro y se le hace diferente así que pues no hay nada aquí ya déjame ver este corolla que le han dejado me había pedido algo de un corolla vamos a ver si lo tiene normalmente es lo que se arruina sería ese tubo de ahí está cortado bueno ahí está esto es opcional esto si lo necesita un carro que estuve hablando así que vamos a llevar a ver si el dueño me lo paga bueno pues ya cruce todo esto hay varios accords varios corollas bastantes corollas del año noventa y cuatro noventa y tres modelos noventa y tres noventa y cinco y noventa y seis al dos mil uno parece estoy seguro sigo buscando y otra canry honda core la cor noventa y cuatro dos mil nueve toyota canry mazdas que hay de todo pero en veces no se haya lo que uno anda buscando esto otro corolla poco más nuevo creo no noventa y ocho yo creo que toyota metric supongo que esos carros van a estar como más en la orilla más los que acaban de poner toyota corolla de los más viejitos toyota corolla de los más viejitos toyota corolla de los más viejitos ese corolla está entero toyota corolla de los más viejitos no dejaron nada ya se llevaron todo Nissan Sentra toyota corolla de los más viejitos este es uno de los que yo ando buscando pues lo que yo ando ocupando de este carro sería el motor regulador de la ventana que supongo que ya se lo llevaron ya alguien lo quitó ya solo de llevárselo no sé qué se llevaron de este carro si el vidrio el motor pues todavía está voy a sacar creo que pues aquí me lleve un Sentra y el regulador y el regulador pues por cierto ya estaba hasta quitado vamos a buscar el 2009 y 10 o el 2010 que hay para compararlos si está bueno pues este va a ser aunque esto realmente ya es es lo que lleva el 2009 así que yo creo que estamos bien aquí bueno aquí hay otro este Nissan es 2007 un año menor que al que le acabo de remover este chequea el panel y pues lleva la misma clase así que lo pues único que que tengo que comparar ahorita es hallar el el 2010 que hay por aquí y pues yo como este este carro al que le quité 2008 pero ya he registrado como 2009 así que pues va a ser la misma parte aquí ya lo que queda después es hallarlo realmente 2009 a Cora si es una última es una última este de aquí parece que es un Toyota Solar Toyota Solar o Avalon maybe vamos a ver creo que es Avalon 2002 Avalon vamos a ver abajo como se ve bueno llegar hasta la otra punta y no pude hallar el siguiente Nissan Central lo he dejado por aquí atrás lo voy a ir aquí por la orilla para ver si lo puedo hallar como ven aquí hay carros más enteros que en el otro yonque aquí no duran mucho los dejan como un par de semanas y los quitan los demuelen y traen más y así todo ese lado que se ve ahí todo es marca Ford todas estas marcas japonés casi entero verdad como les dije todo esto que ven aquí todo eso es de la marca Ford este de aquí fue el que me quite el regulador bueno ese es un guilleta bueno pues ya el sol ya está calentando creo que ya es hora de ir saliendo de este yonque pues ya el sol Bueno pues aquí ya voy para la salida. Lo que vine a buscar ya lo llevo ya conmigo. Como les dije aquí esta sección. Ahí mismo el letrero lo dice Ford. Y de allá por acá va a ser lo que sería todo eso. Sería la marca Chevrolet. GMC. Pontia y otros más que los tienen juntos. Una media vuelta aquí nomás para ver. Que es lo que hay perdido entre los demás choncas. Este es un Pontia G3. La verdad nunca he visto uno de esos yo. Personal nunca lo he visto en la calle. Bueno pues sin más que decir. Creo que esto sería todo. Esto fue un poco más rápido la venida aquí. A este John que me dilate más en el otro. 2009 en Chevy E-Viro. Algo así se pronuncia. Pueden ver ahí están los focos. Completos. Este también de aquí. Completito. Por dentro ya le han movido algunas cosas. Por la parte de aquí. También un golpe fue como este lado. Tiene bastante fuentes. Pues sin más que decir. Ya me voy a pasar. A retirar de este yonker. Esta es una 2003 Avalancha. Chevy Avalancha. Estas trocas según lo que yo sé. Que no salieron muy buenas. Si. Le pueden mirar el. El chasis. Es un chasis bien débil la verdad. Parece que tiene el mismo chasis de la. De la Blazer. Ahora si. Nos vamos. Bueno. Sin más que decir. Esto sería todo en este video. Buscando partes en el yonker.